Hola fanáticos, la noticia de hoy es que el juego Rainbow Six Siege será gratis del 15 al 18 de febrero en Xbox One. De la misma manera que hizo Bethesda y otras compañías en semanas anteriores, Ubisoft también vuelve a participar y ha anunciado que desde el próximo jueves 15 de febrero y hasta el domingo día 18 de febrero del 2018, los jugadores de Xbox One podrán jugar de manera totalmente gratuita al esperado juego Rainbow Six Siege. Además, todo el que juegue ese fin de semana podrá llevarse el progreso y continuar con su partida si compra el juego, excepto si compras la StarTex Edition. El primer contenido de la temporada 1 del año 3, Operation Shimmera, estará disponible en PC a través de los servidores de pruebas técnicas a partir del 19 de febrero, y se lanzará en todas las plataformas el 6 de marzo. Mientras tanto, el nuevo evento cooperativo Outbreak podrá jugarse en PC a partir del 20 de febrero, y luego estará disponible para todas las plataformas desde el 6 de marzo al 3 de abril. Con estos nuevos contenidos, Ubisoft sigue haciendo crecer la base de jugadores de su adictivo Rainbow Six Siege, el cual ya cuenta con una inmensa base de jugadores tanto en Xbox One como en el resto de plataformas, en las que se encuentra disponible. Bueno, hasta aquí la noticia, bye bye, y acordaros de suscribiros, comentar, y si os gusta la noticia, darle a me gusta.